Aquí en la isla de Cubagua es donde se originó la palabra exportación, exportación de barriles de petróleo. Venezuela es simplemente uno de los países más ricos del mundo y en gran parte esta riqueza se debe a su abundancia de recursos, entre los cuales se encuentra el petróleo. La industria petrolera en Venezuela se nacionalizó en 1971 y a partir de ahí todo lo que esté bajo suelo venezolano pertenece al Estado. En su mejor momento, Venezuela llegó a producir más de 2 millones de barriles de petróleo al día y eso es un asunto bastante lucrativo. A Venezuela llegaban empresas internacionales, petroleras importantes de Estados Unidos y muchos negocios alrededor de semejante industria tan próspera. Venezuela era el sueño latinoamericano, carros del año, mucho lujo y abundancia. Hasta que algo cambió. En 1999 ganó la revolución bolivariana y Hugo Chávez se sube al poder y con él una serie de cambios que afectarían el destino de Venezuela para siempre. Hugo Chávez cambió las políticas en torno al petróleo y a la producción, poniendo nuevas tarifas y sanciones a las empresas internacionales, generando mucha incertidumbre, cambiando las políticas fiscales y de dividendos, haciendo que muchas empresas no tuvieran más opción que irse del país. Y en su lucha anti-yankee y su guerra declarada hacia los Estados Unidos y el imperialismo, todas las empresas importantes de petróleo de Estados Unidos terminaron también alejándose de Venezuela, pasando de producir 2 millones de barriles de petróleo al día a tan solo 500 mil, y en algunas ocasiones hasta 300 mil. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo es que un país con semejante riqueza se enfrenta a una de las mayores crisis sociales de nuestros tiempos? ¿Cómo es que hay tanta pobreza en un país de abundantes recursos? ¿Cuáles son esos secretos que se esconden detrás de la realidad sobre el oro negro venezolano? Esto aquí fue el primer pozo petrolero de Varinas de la región de Los Llanos. Y aquí todavía se puede ver el petróleo, que sacaban desde 1940. Y péguele. El petróleo de Venezuela es de Venezuela y de nadie más. Firma Nicolás Maduro. Este primer pozo está aquí desde 1947. Y desde ese entonces Venezuela ha tenido varios reglamentos diferentes con respecto al petróleo y al manejo del mismo. Esas de aquí son las antiguas tuberías, por donde pasaba el petróleo de los años 40. Vamos a caminar sobre ellas, todavía rígidas. En este momento es oficial, amigos míos, estamos caminando sobre las tuberías petroleras de Venezuela. Esto ya está abandonado. Esto es como un pequeño museo, un recordatorio que indica que aquí fue el primer pozo petrolero de la región. Pero si nos metemos bien en las fincas de Los Llanos, ahí es donde el tema del petróleo en Venezuela se complica un poco. Venga, damos una vueltica y les muestro por qué. Por ejemplo, en este justo instante estamos en un gran potrero, bien metido en las llanuras venezolanas. Y ustedes no van a creer lo que tengo de frente. Y es un pozo petrolero. Que tiene petróleo, que aún sale de él, pero que está completamente inactivo. Es increíble que estemos tan cerca del oro negro venezolano. Esto es puro petróleo, como lo vemos aquí. Es alucinante y está activo. Si cogemos una ramita, esta hoja que ya está suelta, que ya está caída, para que se den cuenta de la abundancia petrolera que hay bajo el suelo venezolano. Aquí tenemos solo una muestrica chiquitica. Y miren cómo le sale petróleo a esto. Este es, amigos míos, el petróleo de Venezuela. Es completamente alucinante. Pero lo que más me hace a mí volar la cabeza, es que gran porcentaje de la producción petrolera del país está completamente abandonada. Aquí detrás de este árbol podemos ver un efecto muy interesante. Acá me quedaron los dedos llenos de petróleo. Y es que debajo de este árbol se esconde la maquinaria. Que debería verse de la siguiente forma y funcionando. Pero ese no es el caso. Aquí está, completamente abandonada dentro de este árbol. Y este es uno de los miles de casos a lo largo del territorio. En la época de Hugo Chávez llegó a venderse el barril a 125 dólares. Venezuela producía alrededor de 350 millones de dólares al día en solo petróleo. Pero los tiempos han cambiado mucho. La inversión en la industria nacional del país ha bajado, ha decrecido. Y aún así, siguen produciendo petróleo como locos. Siguen acumulando petróleo como locos, teniendo una de las reservas más importantes del mundo. Si se pusieran las pilas, esto sería una cosa alucinantemente rentable y loca. Si usted hace las matemáticas, este país podría fácilmente ser uno de los top 5 más ricos del mundo. Pero pues yo no sé qué van a hacer con esto. Por ahora este petróleo luce así. Cuando se descubre el petróleo en Venezuela, todas las firmas internacionales ponen sus ojos en el país. Vienen aquí a ofrecer industrialización. Multinacionales como la Shell en Estados Unidos, por ejemplo. Y así fue durante un tiempo. Venían esas grandes corporaciones petroleras a sacar el petróleo. El cual conectaban a todos estos tubos que vemos alrededor. Para sacarlo por debajo de la tierra y empaquetarlo en barriles. En Venezuela no solo tenemos cantidades extraordinarias de petróleo. Sino que la calidad del mismo es demasiado competitiva a nivel mundial. La calidad del petróleo que está bajo este suelo es demasiado alta. Y comienza la fiebre del oro negro en Venezuela. Hasta que un día, un presidente nacionalizó la industria petrolera en el país. Y dijo, el petróleo es de Venezuela. Y ninguna corporación viene aquí a sacárnoslo. Y eso fue años, muchísimos años más atrás de Hugo Chávez. Hugo Chávez entra al poder y recibe a un país cuya industria petrolera ya estaba nacionalizada. Y desde hace muchísimos años también, todo lo que se esconde por debajo del suelo, pertenece al gobierno. Usted puede ser un terrateniente y aquí poner a su nombre muchas fincas y muchas hectáreas. Pero lo que se esconde debajo de ellas, pertenece al gobierno. Si usted encuentra huacas de oro, sean provenientes del narcotráfico o caletas de oro de los indígenas y los españoles. No importa lo que usted encuentre bajo tierra, pertenece al gobierno. Entonces, si usted tenía aquí sus vacas y encontraba petróleo bajo tierra, eso podría ser bueno, pero no tanto al mismo tiempo. Porque eso significa que el gobierno tiene la potestad de venir a su finca, a su tierra, y armar toda una infraestructura para sacar el petróleo y ocupar muchas de las hectáreas que están a su nombre. Ese es el caso de este terreno en donde yo estoy en este momento. Estamos atravesándolo, justo aquí las puertas, para que se den cuenta de que esto era gran parte del poterero que tenían aquí. Pero ahora es un gran cuadrado de asfalto abandonado. Donde usted ya no puede tener vacas, no puede hacer nada porque había petróleo por debajo. Pero esto estaba abandonado hace más de 15 años. Sabiendo aún que sigue existiendo petróleo bajo tierra. Decidieron no sacarlo más y ahí se quedó. La situación es que si encontraban petróleo en su tierra, no solo el gobierno tenía la potestad de tomar la tierra para desarrollarla y así por sacar el petróleo, sino que a usted como dueño de la tierra le reconocían una tarifa. Era una tarifa medianamente razonable. De pronto usted le alcanzaba para comprarse un automóvil nuevo una vez al año. No era la locura, pero para algo alcanzaba. Con los años eso fue decayendo y decayendo. Ya no solo bajó la inversión para mantener esta industria activa, sino que también a la gente dueña de las tierras no le reconocieron nunca más un centavo. Poco a poco le fueron reconociendo menos y menos y menos, hasta que hoy en día ya no reconocen nada. Pero la gente se queda callada y prefiere no decir nada. Porque el riesgo latente de la expropiación sigue amenazando a los pocos dueños de tierra que todavía quedan en este país. Tierras importantes. Otro ejemplo de pozo petrolero es este que tenemos aquí. Este es mucho más moderno. La maquinaria es distinta con la que vimos anteriormente. Esto es conectado directo y con una bomba. Saca el petróleo, lo mete en las tuberías y se lleva el petróleo por unas grandes tuberías conectadas a lo largo de la carretera, por kilómetros y kilómetros de lejanía, hasta llenar unos grandes tanques. Una reserva de petróleo que tienen en cada una de las ciudades y pueblos petroleros de este país. Esta máquina aquí en este momento tampoco está funcionando. Es más, si nos fijamos, aquí hasta hay un nido de pájaros. Esto está pues abandonado hace mucho tiempo, ¿no? Y si se dan cuenta, por debajo de mí en la reja, este piso de aquí también está lleno de petróleo. Este tipo de maquinaria es de pronto sea mucho más fácil de activar, ¿no? Porque ya está instalado, ya está todo listo para salir. Pero, por alguna razón, así como este, hay muchos pozos petroleros en el país que no están en funcionamiento, que están abandonados, que yo no me imagino qué pasaría para el bolsillo de este país si activaran todos los pozos al mismo tiempo y sacaran todo ese petróleo constantemente. Pero, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuáles son los factores económicos que impiden hoy en día que Venezuela siga sacando el petróleo como lo hacía antes? Son muchas las cosas que uno encuentra para explicar ese fenómeno en el internet, en los noticieros, en los periódicos y lo que la gente habla por ahí. Pero la respuesta, real y concreta, solo muy pocos la saben. Estamos hablando que Venezuela es uno de los países que podría tener el mayor potencial, que podría hacerle así, con una escoba y desbancar a países como Singapur, los Emiratos Árabes y sentarse con los jeques de Arabia Saudita para debatir alrededor de una taza de café qué será del futuro de la humanidad. Reactivar tantos pozos petroleros cuesta mucho dinero. Hoy en día, la industria en Venezuela está en una crisis muy profunda. Escándalos de corrupción, relaciones internacionales complicadas, que volver a lo de antes será una tarea muy difícil. Y además del impacto social y económico de la decadencia de la industria petrolera venezolana, hay también catástrofes naturales. Derrames de petróleo constantemente sobre lagos y fincas. Hoy en día, el gobierno ha vuelto lentamente a producir barriles de petróleo. En el año 2023 se producen alrededor de 800.000 barriles al día. Pero aún así, no van ni en la mitad de lo que fueron los buenos tiempos venezolanos. Pero para entender bien el tema de las exportaciones de petróleo venezolano, debemos ir a una isla del Caribe llamada Cubagua, en donde no solo se exportó el primer barril de petróleo de la historia de la humanidad, sino que también fue muy rica en perlas, tiene mucha historia y algunos zorros. Bienvenidos a la isla de Cubagua. Aquí en Nueva Esparta hay tres islas en el Caribe de Venezuela, en las cuales está la famosa Margarita y esta que se llama Cubagua. Es una isla pequeña de más o menos unos 24 kilómetros cuadrados. Y por allá estoy viendo una especie de zorro que cuando me vio se escondió. Estamos rodeados de muchos cactus. Vamos a investigar. Allá los veo de fondo, pero es que esta vaina suena muy duro y se asustan. Me están huyendo. Vamos a ir despacito, porque están allá en la esquina. El espacio, de no hacer tanto ruido, se fueron. Veremos el vehículo ahí un momento y vamos a caminar donde se habrán ido. Yo los vi que se metieron por aquí. Son unos perros como así grandes, como una especie de zorro. Ya los vi, están allá al fondo de la playa. Vamos a meter por aquí, por el desierto, a ver si los alcanzamos. Ya los veo, los veo. Allá están, están como a unos, como a un kilómetro más o menos. Allá de fondo está el zorro. Allá están, allá están. Voy a dejar la moto ahí. Me voy a ir aquí por la playa escondido, para ver si los logramos acercar un poco a ellos. Son tres zorros, estoy seguro que son zorros. Allá van. ¿Si los ven? Ahí están los tres zorritos. Ya me vieron y salen corriendo de nuevo. No los alcanza nadie. Divinos. Dios mío. Pero muy curioso, muy curioso ver ese tipo de animales por aquí. No sabía que eran de la región también. Me pregunto yo, si cuando llegaron los españoles aquí a esta isla, ellos también vieron los zorros. O si los zorros ya estaban aquí en ese entonces. Aunque sí seguro estaban, eran todos estos cactus que están alrededor. Esa es una isla, está vastamente poblada con cactus. Trinidad y todo hago, queda hacia allá. Y la isla de Margarita a 40 minutos en, en esta especie de ferry lunch o vehículo acuático. Porque esta isla fue el primer asentamiento español de Suramérica. Porque América Latina, la primera ciudad de los españoles, fue allá en Santo Domingo, República Dominicana. Y por eso es muy importante mostrarles el lugar que vamos a conocer a continuación. Aquí no solo han vivido los españoles por muchos años, también fue tierra de pescadores. Pero esta isla de Cubagua parece un desierto y es tierra árida. Aquí no crece nada. Conseguir agua potable es muy difícil. Así que poco a poco, cada uno de los pescadores se fueron de aquí. Aquí inclusive todavía encontramos zapatos de personas. Esto de pronto por dentro puede que tenga un bicho, ¿no? Una lacrana, alguna vaina esas violentas. Pero esos son zapatos de adolescente. Están los dos. Y este zapato Nike, vea, de alguien que dejó todo regado y se fue. Y abandonó su hogar. Un hogar con vista al mar. Como todo aquí es una isla, cualquier lugar usted va a tener vista al mar, ¿no? Casi todo lado. Y así de grande era la vivienda de alguien. Este espacio y nada más. Seguramente aquí había una cama, otra cama, otra cama. La cocina afuera, un techo para la lluvia y la lancha para salir a pescar. Allá de fondo se ve otra casita, tal vez un poco más abandonada. Y todo esto se siente como desierto con cactus y salinas. Estamos en un ecosistema bastante interesante del Caribe. Wow, esto está aquí completamente abandonado, completamente destruido. Pero está muy interesante porque nos deja ver que esto está rodeado de conchas. Vea esas grandes y gigantes conchas. Una tras otra. Más grandes que mi mano. Increíbles, ¿ah? Están gigantes. ¿Están con algo adentro o están solitas? Están solitas. Y huele pesado. Aquí hay un olor bastante, bastante denso. Esto de aquí, tal vez en la cocina de las personas. Uy, huele como que hay un animal muerto en algún lado. Puff, está pesado ese olor. Mierde con él. Si esta era la casa de alguien. Si era una mini comunidad. Porque aquí también queda la casa de otra persona allá. También con una cocina. Pero no, aquí hay algo muerto. Está increíble. El olor está bien intenso. Hay cabezas de pescado y está como algo que está descomponiendo. Está podredo. Todas estas ruinas que vemos alrededor fue conocida como la ciudad de las perlas. Aquí llegaron los españoles con una misión muy clara. Y fue sacar todas las perlas que se escondían por debajo del mar. En ese entonces las perlas tenían mucho valor. Como hoy en día también lo tiene el petróleo. Esto es lo que queda de la primera ciudad de los españoles en Sudamérica. Este es el Machu Picchu de la colonización española en Venezuela. Pueden ver las piedras con lo que tenían todas las divisiones. Y era una ciudad grande. Se puede ver hasta allá al fondo que está bien amplia, bien grande, bien espaciosa. Y allá en el mar, la visita de muchos pelícanos. Estoy aquí descubriendo esto por mis propios medios. Completamente solo en un lugar así con más de 500 años de historia, ¿no? Más o menos. Inclusive hay algunas tejas. Algunas tejas, pero estas sí se ven más modernas. Pero, shh. La paz que se siente. Me hace por un momento olvidar el problema que tengo de frente. Y es que me toca volver a prender la berra Camoto. ¿Por qué me haces esto, Asunción? En esta ocasión prometo que te voy a prender de un solo golpe. ¿Qué pasa, Asunción? ¿Por qué nos haces esto? De tantas veces que he intentado prender la moto que se me ha apagado en este recorrido, vea que ya tengo sangre en los dedos. Es duro, es duro ganarla ahí. Yo no estoy acostumbrado a estar con esta moto, no la conozco bien. Espero que hayan disfrutado ese recorrido en la primera ciudad de los españoles en el continente. Mientras ustedes veían eso, yo estaba aquí tratando de desbarar la moto. Se me apagó y no la podía prender. Llevo como 10 minutos nada más ensayando. Tampoco está tan grave. No hay señal. No hay señal. No hay nada. No hay internet, no hay señal, no hay nada. La isla es pequeña, pero hace calor y estamos en el desierto llenos de cactus, zorros y lagartíos. Y una moto que me va a tocar llevar empujada de vuelta a quien me la prestó. ¡Nos logramos! ¡Nos logramos! Nunca pensé que el sonido de un motor me iba a hacer tan feliz. ¡Ay, Dios santo! Feliz con mi moto que por fin se decidió arrancar, me volví hacia el pueblo del lugar. Un lugar de tres casitas donde viven cinco pescadores. Busqué algunos de ellos para que me dieran un tour más profundo de su isla. Y no fue tarea fácil ya que los pescadores, después de una larga jornada laboral, se disponen a tomar alcohol y estaban bien borrachos. ¿Ustedes viven aquí en la isla o qué? Vivimos aquí en la isla. Me han dicho que aquí viven como cinco personas, ocho, ¿cuántas viven? 25 personas. ¿Y ustedes se dedican a qué? Al pescar. A la pesca, el eva de nasa, trenes. ¿Qué es lo que más se pesca por acá? Es el limo. ¿El limo? Sí. La larga marina. ¿Y esta es la casa de alguno de ustedes? ¿O aquí esto qué es? ¿Es un descansadero? Tranquilado. Solo en lugar de dormir y descansar. ¿O sea que ustedes viven en ese otro lado? Eh, no, Margarita. Vivimos en la isla de Margarita. Estos pescadores sí estaban bien alcoholizados, pero a su vez bastante amables y me mostraron su lugar. La banquita donde yo duermo. La cocinita está aquí. Coño, un alboroto porque ahí es domingo y no se cocina. Cuando no tenemos para cocinar, cocinamos aquí. Aquí cocinamos, compadre. La parrillita, las cosas. Ah, bueno, ¿esto es sopa de pescado? Sí, esta es sopa de pescado. No, este se llama el cardito. Sí, esa es la que le dicen al pijarrera. Esa no pica, no pica, no pica. ¿Cómo se llama esta? Ratonera. La ratonera porque come que los ratoncitos de por ahí. Ratoncitos, mojo. Son animales, más que todo que se crian, que se involucran en las casas. En cada esquina, tú puedes ver una palabrita de esas. Esta es una de las casas de los pescadores que sí viven aquí, de la gente local. Tiene arriba una bandera de Venezuela. La forma de distinguir la bandera venezolana de la colombiana cuando no tiene las estrellas, es que el amarillo es igual de grande al azul y el rojo. La colombiana, el amarillo es mucho más grande que el azul y el rojo. Así que esa no tiene estrellas, pero se sabe que es de Venezuela. Y vea la vista que tiene. La vista de los 3 millones de dólares si estuviéramos en Canadá. ¿Dónde estábamos? Pues el perriño, margariteño, jubaguacense, amable o mordelón. Amable y mordelón, no sé, que tiene una cara de pícaro. Unos pasos más allá encontré a José, un pescador de 81 años que vivió durante 40 años en la región de las ruinas. Él podría contarnos historias tal vez más interesantes. Mucho gusto. José. Juan. Juan y José. Usted es el que vive aquí. Viví más buena en la cabecera. Ya estuve 40 años ahí en la ruina. ¿Y con usted cuántas personas más viven en esta isla? A veces que quedamos tres nada más aquí en la isla. A como yo vivo aquí, yo vivo bien. Lo que yo veo es que hay que saber sobrevivir. Yo si estoy en la mala, aquí estoy bien. Y si estoy en la buena, estoy igualito. ¿Cómo hacen para sobrevivir aquí, por ejemplo, de dónde sacan el sustento para la vida diaria? Voy a Margarita, traigo mi comida allá, la comida que me pasan allá en el comedor. No pasa trabajo. Con el agua por lo mismo. ¿Usted cuántos años tiene, señor? Ando en 81. ¿81? ¿Tiene buena pinta con las gafas y la gorra y todo? Sí, pero las gafas no me sirven porque no veo nada con esto. Pero esta isla tiene muchos misterios, mi amigo. ¿Cuáles son esos misterios? Cuéntenos uno. Yo oigo voces, oigo gente hablando y me tiro con dedo. Y oigo la gente hablando, pues. A ver, nada. Y no me da miedo. ¿Pero eso lo escucha cuando ya después de tomarse unos rones o así? No, no, no. Yo tengo añables que yo no tomo. ¿Y no tiene una pensión o algo? Eso no me alcanza para nada. Una pensión de 130 bolívares de sol. ¿130 bolívares? Son cuatro dólares. Y me pasaban por lo menos una ayuda con una bolsa de alimentación, me la quitaron ahora. ¿Y en esa bolsa de alimentación qué daban? ¿Qué das? Nada. Cuatro horinas, cuatro espaguetis, un aceite en veces. No trae café, no trae azúcar, no trae... No, no, no hay alimento. O sea que una persona a los 80 años todavía tiene que buscarse el peso para sobrevivir o trabajar. Yo estoy trabajando a esta edad que tengo porque yo tengo mi familia a quien mantener todavía. Con eso yo me ayudo a levantar a la familia para que compren su alimento y eso. Oiga, señor, yo tengo una pregunta. ¿Esa llave que tiene ahí colgada en el cuello, eso qué es? Esta es la llave del candado del cuartito. ¿Me lo muestra? ¿Podemos entrar a mirar? Sí, venga. O sea, aquí es donde usted duerme. Sí, aquí duermo yo. ¿Duramos aquí? Esta es la misma. Esta es la cama. Esa es una cama de playa, ¿no? Esa es un descanso. Sí, 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 de la playa. Yo le monto su colchión ahí y yo no entiendo, se me duerme bien. Sí, duerme bien ahí. Está fresco aquí, no hay tanto calor. Sí, entra aire porque ve, entra por aquí, entra por las puertas, porque yo duermo con la puerta abierta. Después de hablar un rato con José el Pescador, me aceptó la invitación para que fuéramos a las ruinas, a lo que fue alguna vez su hogar. El camino hacia allá no es tarea fácil y entre cactus y algunas enredaderas me encontré con el famoso pity way. Yo creo que este es el famoso pity way. Es una fruta que nace aquí alrededor de los cactus. Esta de aquí se saca y mire cómo sale. Este pity way tiene como una forma de ají, pero no es picante, ¿no? Se come así nomás. Es bastante dulcecito. Está sabroso. Espero que no tenga un efecto laxante. He vuelto ya. Después son como las 5 de la tarde. Bajó el sol porque estaba muy picante el asunto. Y estoy averiguando y los zorros que hay aquí en la región resulta que no son zorros, sino que son perros salvajes. Estuve preguntándole a algunas personas que viven aquí hace muchos años y me decían que ellos saben de la existencia de los perros salvajes, pero que nunca habían visto uno. Pueden creerlo que nosotros llevamos ni siquiera media hora aquí y logramos conocer a 3 de ellos así paseándose por ahí. Suerte de principiante. Esto aquí es un laberinto de cactus. Tener un poquito de cuidado por donde camina, entre los pies, los brazos y todo, porque hay espinas por todo lado, ¿no? Pero vean ese ambiente. Una tierra bastante árida. Casi que no crece nada. Crecen cosas muy precisas, como esas frutas de los cactus y así sucesivamente, ¿no? Pero pues aquí llegaron los españoles a intentar tener su primera civilización en Sudamérica y pues esta es una de las grandes razones por las cuales ellos se fueron de aquí. Pero se quedaron muchos años porque aquí en la región también había algo muy interesante. Esto de aquí, caminando entre este bosque de cactus, es una enredadera, pero de acá tiene una puerta. Esa puertica es una trampa de conejos. El conejito intenta entrar por aquí, queda enredado entre todas esas espinas y al moverse, se mueve todo eso ahí y lo atrapa. Y la gente de aquí come conejos. No solo la gente, sino los perros salvajes que ustedes y yo por fin logramos ver. Toda esta tierra es tierra de leyendas. Me he dado cuenta que en Venezuela es una tierra mística. Aquí creen en muchas cosas y una de ellas, en esta isla, son los chinamitos. Los chinamitos son una especie de duende que vive por acá. Cuando una mujer tiene un aborto o cuando muere su bebé y no ha logrado bautizarlo, lo tiran por ahí en la tierra. Después de unos años, ese bebé cobra vida y anda por ahí en las noches haciendo travesuras, probándosele las cosas a la gente, jalándole las piernas mientras usted duerme. En este país hay muchos mitos y leyendas de ese estilo. Lo cual me parece muy bonito porque en Colombia y México, en ese sentido, somos bastante similares. Después de una caminata semilarga, hemos llegado de nuevo aquí como a las 5 y media de la tarde, casi 6. Está lloviendo. Está fresquito por fin. Esta es la zona donde usted vivió 40 años. Exactamente. Y o sea que esta era su vista desde la casa todos los días. Sí. Y tenía su botecito pesquero ahí. Allá, en la calle. Allá de frente, ¿qué es lo que tenemos? Sí, en la ruina. Y para allá también, en la ruina también. Ese era el asentamiento de los españoles. Sí. Pero esto todavía no está todo sacado en verdad. Porque yo a mi brutalidad eso llega hasta la montaña. Claro que usted vive en esta isla a más de 45 años. Se ve 40 años. En el segundo viaje de Cristóbal Colón, él llegó aquí y conoció esta isla. Esta isla era muy popular porque se conocía como la isla de las perlas. Las perlas, ustedes saben muy bien lo que es una perla. Una perla, para llegar a su forma original, puede tomar hasta 10 años. Y resulta que los españoles estuvieron aquí en esta región por unos 40 años, extrayendo todas las perlas que había alrededor de la isla. Se dice que más o menos sacaron 10 toneladas de perlas en total, siendo este el primer ecocidio del continente. Para ellos la perla era algo mucho más exótico que el oro que ya conocían. Y por eso se quedaron aquí. Construyeron esta mini ciudad alrededor de ese mercado de las perlas y se las llevaron todas en alta mar. Resulta que en esta mini ciudad llegaron a vivir alrededor de mil personas. Entre españoles, algunos indígenas y algunos esclavos africanos que traían aquí para extraer las perlas. Resulta que los africanos que trajeron no tenían experiencia para sumergirse. No eran buenos buzos. Entonces se fueron a las Bádamas y de allá trajeron unos indígenas que tenían la caja toráxica más grande y les permitía llegar hasta bien abajo y sacar las perlas. De esta forma es que lograban sacar toda la materia prima que se escondía en el fondo del mar. Mil personas vieron aquí en estas ruinas que vemos alrededor. Y yo no entiendo por qué esto no es patrimonio de la humanidad, por qué debería serlo, ya que tiene una historia muy importante. En esta parte comenzó una pequeña civilización. Aquí ya se hacía un buen manejo de las basuras. Comenzaron a poner cierto orden. Entre ese tipo de orden también estaba lo que era como la casa de la moneda, podríamos decirlo, donde se recolectaban los impuestos porque aquí se pagaban impuestos por el trabajo que usted hacía. Y gracias a esa recaudación de impuestos, aquí también nace una de las primeras formas de corrupción del continente. Porque no se demoraron nada en encontrarle la comba al palo. En esta ciudad duraron los españoles 40 años. Sacaron todas las perlas. Ya no había más perlas, por ende ya no había más razón de estar aquí. Y como aquí tampoco hay agua, y ustedes vieron cómo es el paisaje, esto es prácticamente un desierto. Traer agua de los ríos que vienen de otras islas era muy costoso. Decidieron irse a Margarita. Ahí empezó el problema de población de esta ciudad. Comenzó a irse la gente para allá. Y también los piratas que venían buscando las famosas perlas, terminaron de acabar con todo, hasta que lograron abandonar la ciudad a lo que tenemos hoy, 500 años después. Por allá en los 90's pusieron aquí una placa en bronce, y allá también tenían otra. Pero esa no duró muchos años ahí porque se la robaron. Se dieron estas placas en bronce en esta isla desierta y chao. Y ahí tenemos un monumento que pusieron para conmemorar los 500 años de esta ciudad. Pero también se lo bajaron, lo tumbaron, lo volvieron, nada, lo rompieron. Al parecer también tenía unas incrustaciones en cobre y la vaina, y pues así quedó después de tantos años. Otra de las actividades de los pescadores es recolectar todas estas algas que se ven aquí. Es una especie de alga de la región realmente. Y la ponen aquí en la parte trasera de sus casas, que en realidad el mar está allá, pero todo esto son salinas. Haciendo que aquí se seque muy bien esto, un tipo de alga. Pero vean que son diferentes, ¿no? En Venezuela, en estas regiones, llaman limo. Y las venden. Todo esto seco por tonelada. Me dicen que la tonelada vale 150 dólares, pero yo tengo dificultad en creer que tanto. Pero el caso es que es una de las actividades comerciales de los pescadores aquí. Una tonelada, 150 dólares. Además es que después de allá la pasan aquí, ya seca, ¿no? Y la ponen aquí en esos bulticos porque se comprime. Es increíble pensar que de aquí sacan una tonelada de estas algas. Cada tres días. Entre más o menos unas diez personas dándole al proceso, ¿no? 150 dólares cada tres días para repartir entre diez. Y se lo envían a una empresa que la exporta a China. Y si usted les pregunta a ellos, ellos ni siquiera saben qué hacen con esto en China. Solo reciben la orden de sacar las algas del mar, ponerlas a secar, que alguien viene a recogerlas. Es increíble de pensar cómo esta pequeña isla es un ejemplo del gran territorio venezolano. En este pedacito de tierra tan pequeño, hoy en día también encontramos un proceso de algas y algunos amigos del reino animal. A esta aventura no hemos venido solos. Tenemos una muy linda compañía. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama? La perrita que está embarazada, además. Una perrita isleña. Mi vida de cangrejos, buenos días. ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde están los niños? Oiga, qué bellos. Tienen una sola tenaza grande amarilla y la otra chiquita. Es como una especie que yo no había visto antes, vea. Como una gran espada con un escudo, ¿no? Como si fueran guerreros. Unos espartanos de pura cepa. Y este lago que tenemos aquí atrás es bastante especial. Aquí en la isla de Cubagua es donde se originó la palabra exportación. Exportación de barriles de petróleo. ¿Se acuerdan ustedes de esta escena? Parece petróleo, pero no lo es. Porque aquí en mi exploración por Cubagua también encontré lo que podríamos considerar el mar muerto venezolano. Pero lo que me estás echando en la piel, ¿qué es? Es barro. Todo lo que va cayendo, las hojitas, algas, todo lo que se pueda meter se va sedimentando y ahí se crea el pan. ¿Viste que flotas? Pero relájate. Yo estoy relajado, no. Yo estoy relajadísimo. Ya, porque aquí me estoy hundiendo y no me gusta. En la época de los españoles, en esta misma isla, descubrieron que había un líquido negro que flotaba sobre la superficie del agua. Este líquido negro bastante viscoso y muy espeso llamaba mucho la atención de los locales. Un líquido negro que al salir también generaba unas burbujas en el agua. A la reina de aquel entonces en España le llegaron con el chisme de aquel misterioso líquido que salía de tierra venezolana. Y la reina, al sospechar de que se trataba del famoso pitro óleo, más conocido como aceite de piedra, mandó a llevar una muestra a España. Ya que el aceite de piedra en ese entonces se utilizaba con fines medicinales y cosméticos. Medicinar, por ejemplo, para tratar el ácido úrico, entre otras cosas. Siendo esa la primera vez en el mundo en que se exporta una muestra de petróleo a otro lugar. Siendo este el primer país de la historia en exportar un barril de petróleo al extranjero. Y en ese entonces, pocos sabían aquí, en esta tierra y a nivel mundial, que ese preciado líquido que emergía por aquí iba a cambiar la historia de la humanidad y también iba a hacer que este país fuera uno de los países más ricos de la historia. En la época de la fiebre del oro venezolano, la fiebre del petróleo, este país llegó a producir dos millones de barriles al día. Y en ese entonces, que el barril de petróleo podía llegar a costar hasta 100 dólares, haga usted la cuenta cuánta plata le entraba a Venezuela a diario. Venezuela se independiza y, años más tarde, logra administrar sus recursos naturales con completa autonomía, haciendo que sólo el petróleo sea suficiente para que a este país le sobrara el dinero. Por eso es que, para muchos es alucinante pensar que hoy en día, un señor que entrevistamos aquí en la isla, tenga una pensión de tan sólo 4 dólares, siendo que este país tiene una de las reservas más grandes e importantes de petróleo a nivel mundial. Eso es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Venezuela es rico en petróleo, en Colombia también tenemos mucha riqueza en otras vainas. En muchos países del mundo, países africanos que tienen diamantes, que tienen tantos recursos, que si se repartieran bien esos recursos, tal vez de una forma justa y equitativa, donde se invirtiera para el bienestar de la sociedad y de la gente, la historia de nuestros pueblos sería completamente diferente, ¿no? Aquí, haciendo una cuenta chimba, si Venezuela produce 2 millones de barriles al día y el barril vale 100 dólares, son 200 millones diarios repartidos entre una población que en Venezuela creo que son 30 millones de personas, les den de pronto una pensión más decente o un salario más justo. Yo creo que la gente no pediría más. Y eso se ve en muchos lugares del planeta. El problema no es el rebusque, el problema es que haya tanta gente que va a la universidad, se prepara, hace carreras, para no encontrar trabajo o encontrar un trabajo que no pague absolutamente nada. Y le toca entonces entrar a rebuscar. El problema son las oportunidades. Y lo triste del asunto es ver este tipo de realidades en países que son supremamente ricos en recursos.